Hola, 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 familia y bienvenidos a mi nuevo canal, 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 canal Les quiero agradecer mucho a ustedes por suscribirse al canal, por dejar comentarios y por dejar un like Bueno, como pueden ver, hoy vamos a probar una paletita, un lollipop Lollipop, 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 lollipop A vacuna Y porque soy un muchacho bueno Anyways Hay que abrirlo Espera un momentito Tienes como algo en la... algo en la carita Si, creo que es una pestañita Me la dejas quitártelo A ver A ver La agarre Me debes Ok, so, hay que probar esto Me dieron dos vacuna Me debes Esta buena Sabor a piña Bueno, como te quería ¿Sabes qué? Tienes otro Otra pestañita en tu carita ¿Me lo dejas quitártelo? Sí Ok, pues A ver ¿Está bien? La segunda vez me bebes Me bebes Bueno, como les dije Me dieron la vacuna Ya casi no me la ponía Estaba Dibatiendo Con mi mismo Pero al fin dije ¿Sabes qué? Me la tengo que poner Para mi papá y mi mamá O sea, bueno Escuche historias que Cada vez que se pone uno la vacuna Como que él Se enferma un poquito, ¿no? O sea, yo me estaba preparando Y antes que Me ponía la vacuna Yo estaba comiendo Saludable Ya sé que me están mirando ahorita Y dicen ¿Esto cómo está comiendo saludable? ¿Está comiendo una paleta? ¿Esto cómo está comiendo saludable? ¿Sí? 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 Sí ¿Sí? 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 No sé cómo se dice esta palabra en español pero si se dice Soar Sentía el brazo Sore Esa es la palabra en inglés Que tienen que aprender Sore Y bueno Sentí que tenía Como un poquito Me sentí raro Sentí que alrededor de mis ojos Como que me molestaban Así cuando uno se siente Como que se va a enfermar Sentí un poquito así Y también sentí un poquito cansado Y ya cuando Sabes que Tienes otra Pestañita en tu carita 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 Me la dejas sacártelo Si Ok Me debes Estos son tres días Me debes Bueno Me sentí Cansado Después Como que me tomé Una siesta Pequeñita Y me levanté Y me sentí Un poquito mejor Y eso solamente fue Un día Con la primera vacuna La segunda Me la dieron Creo que pasó Como tres semanas Y me fui a poner La segunda Ahora la segunda La segunda La segunda Es Cuando Oh my god Tienes otro Que se quise En su carita Me la dejas Me la dejas Ok Ya son cuatro Me debes Bueno La segunda Como que todos Dijan Que Uno iba a sentir Algo Que te ibas A enfermar Que te ibas A Sentir Cansado Y todo Y yo dije Oh my god Yo no quiero Yo no quiero Estar enfermo Yo no quiero No quiero Estar En la cama En la cama Por unos cuantos días Eso me la dieron Y de nuevo Me empezó A darle de brazo Lo sentía Sore 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 Acuérdense Y sabes Lo que pasó Cuando puse La segunda El siguiente día Absolutamente Nada me pasó Personalmente A mi Nada me ocurrió Menos mal Porque he escuchado A gente Que si la han podido A la segunda vacuna Y se han sentido Como un poco Mal Como que le dieron Fiebre Cansans Se cansaron Bueno No sé Para mi En el segundo día Ya estuve como Nuevo 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 Toda esa es mi historia Bueno familia Espero que les haya gustado El video Si les gusto El video Suscríbanse Comenten Y dejen un like Y los veo Y los veo Y los veo Los veo En la otra Ok Se me cuidan Y cuídense Porque ya está La enfermedad Peace Peace Gracias.